Franklin Barreto Franklin Barreto se apuntó el cuarto juego salvado en el blanqueo de Pittsburgh contra Filadelfia. El zurdo retiró el último out ponchando a Freddy Galvez para completar una labor de un inning completo en el que recibió un hit, dio un boleto y abanicó a dos. En tanto, Félix Hernández no pudo contener a la ofensiva de Kansas City y cargó con su tercera derrota de la campaña con Seattle. El rey lanzó seis entradas completas en las que le dieron dos honrones y le anotaron seis carreras, cinco de ellas limpias.